Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Damaris y hoy les tengo este video. Ya tiene mucho tiempo que no les grababa acerca de las pacas, tanto de zapatos y también de ropa. Todo esto es 100% original, es nuevo, tiene las etiquetas y creo que conviene mucho. Nada más que estas son cajas sorpresa, o sea, no vas a saber qué es lo que te va a llegar. Únicamente vas a poder seleccionar un rango de talla en cuanto al calzado y la ropa. Y no le adelanten al video, por favor, para que le entiendan, porque en los videos pasados me dejaron muchas dudas. La primera es en dónde se compran y estas cajas de ropa o de zapatos se compran en la página en línea de Tienda Comet. Ahí es donde deben de hacer sus pedidos. Y algo que me gustó mucho y creo que conviene es que el costo de tu caja ya incluye el envío. O sea, no vas a pagar más por costo de envío y si eres de la Ciudad de México o Estado de México, obviamente te va a llegar más rápido la caja. A mí al menos siempre me ha llegado por esta feta y los métodos de pago puede ser con tarjeta, pero si te da desconfianza, así como a mí, el ingresar los datos bancarios, yo como le hago es hacer transferencia y ya que haces la transferencia, nada más mandas tu comprobante al WhatsApp de ellos para que ellos sepan que ya pagaste y tu caja llegue hasta la puerta de tu casa. Y recuerden que tenemos cupón de descuento, se los dejaré por aquí, también como comentario fijo, al igual que el link de la página para que le den clic y se metan. No únicamente hay esto, o sea, también podemos encontrar otro tipo de artículos, pero pues como yo lo que más consumo es ropa y calzado es de lo que les hago video. También me preguntaron mucho en videos pasados que sí hacen envíos a otros países y me parece que al único país al que hacen envíos es a Chile, pero en sí a toda la República Mexicana van a poder recibir este tipo de artículos. Y el cupón que tenemos de descuento únicamente aplica para el calzado y también para la ropa, pero siempre chequen existencias porque luego se agota. ¿Qué creen? Queríamos una paca de calzado para caballero, pero está totalmente agotada y bueno, ya vamos a empezar. Primero yo creo que vamos a iniciar con lo de mujer y son estas cajotas de aquí. Esta caja de zapatos tiene un costo de $1,999 y te pueden llegar de dos a cinco pares. Esto es sorpresa. Les voy a enseñar la primera caja que viene. Es esta y como nos dice ahí en la página, estas cosas son originales porque son cosas que devolvieron a ciertos almacenes, tiendas departamentales, ya no se les vendieron. Entonces tienda Comet se dedican a comprar todas estas liquidaciones o todas estas cosas que fueron olvidadas. Y algo que nos dice, y no se confundan como yo, o sea, lean bien, porque yo una vez pedí una paca, pero decía genérico. Deben de fijarse que diga grado A, o sea, que no diga genérico, porque si no las cosas no les van a llegar de marca. Esta caja es de dama, como ven, es de Forever 21 y nos dice ahí que las cajas obviamente pueden venir dañadas, también las cajas y los empaques, o a veces las etiquetas vienen dañadas, pero el producto debe de venir en buen estado. En esta caja de calzado que pedí, tú puedes seleccionar el rango de talla que quieres que te llegue. En esta ocasión yo seleccioné del 22 al 23, yo calzo del 3. Y les vuelvo a mencionar, las cosas que te van a llegar son sorpresas. Tú puedes utilizar estas cosas ya sea para ti, o lo que te venga para regalar, algún intercambio, o bien si tú revendes o vendes este tipo de artículos, creo que también te puede convenir. Esta caja lo primero que tiene son estas botitas, se las voy a enseñar tal cual. O sea, aunque yo ya destapé las cosas para averiguar cuánto costaban, traté de dejarle todo lo que trae. Miren, o sea, trae hasta el papel china de Forever 21. Estos papelitos que traen ahí de relleno. Y lo importante es el producto, las botas. Miren las botas. Traen hasta este hilo que le ponen a las botitas. Y así se ven, trae aquí, les digo, la etiqueta de Forever 21. Y esto, ¿no? Las especificaciones dice hecho en México y que son sintéticas. Y las botas vienen más o menos así. Tienen algunos rombos. Algo que me gustó es que tienen cadena en color negro que las hace ver diferentes. Estas, déjenme decirles que sí se sienten pesadas a diferencia de otras. Y son en color negro que creo que me van a combinar con todo. Y qué creen, tuve suerte. Estas me llegaron en la talla 3. Yo calzó del 3, les vuelvo a mencionar. Así que obviamente me las voy a quedar. Estas botitas. Estas botitas ya las investigué, las googleé. Y bueno, el costo de estas botas de Forever 21 es que tengo aquí mi acordeón. Están en $1,609. Las siguientes vamos a enseñarles. Chéquense nada más. Estos zapatos. Me encanta. Esta caja, a diferencia de la de Forever, no viene nada dañada. Tal cual creo que se ve bien. Ustedes lo pueden apreciar. Son unos zapatos Westies. Aquí ya me puedo dar más o menos cuenta del modelo que viene, el código, la talla. Y estos, pues no, estos no me quedaron porque les digo, tú seleccionas un rango de talla. Estos son del 2,5 y yo calzó del 3. Dije, ay, a ver si me quedan porque luego hay unos que son del 2,5 que sí me quedan, pero estos me los medí y no. Y estos zapatitos vienen aquí, igual con su papel china. Yo ya me los medí, les digo, no me quedaron. Pero estos se ven más o menos así. Yo los veo más como para la playa, ¿no? Yo los veo más como para la playita o para temporada de calor, no sé ustedes, por esto de aquí que parece hilo. Se me fue el nombre, como les iba a decir Jute. La clásica W de la marca, de Westies. Y creo que se ven súper bien, ¿a poco no? Les digo, no vienen maltratados. Y aquí están los dos. ¿Cómo ven? Estos los voy a tener que vender. A ver, estos ya, creo que se los voy a vender a una tía o a ver qué hago con ellos. Y algo que se me pasó a decirles de estos, estos vi en la caja y la especificación. Dice que son de piel de la suela, se ven así. Les digo, son completamente nuevos. Estos los encontré en una página y estos tenían un costo de $988. Para que ustedes vayan haciendo ahí sus cuentas y vean si conviene o no el precio de la caja. Esto, miren, tal cual, así les voy a enseñar la caja. Pueden ver, esta caja viene empolvada. Yo creo la tenían ahí en su almacén. Y así tal cual la mandaron, miren. Aquí está, el polvito de la caja. Estos son Nine West. Y hasta eso, o sea, la caja no se ve maltratada. Pero sí está muy, muy polvosa. Dije, esto se los voy a enseñar. Chéquense, está súper, súper polvosa. Y también aquí podemos ver un poquito del modelo y todo eso. Pero bueno, ya hay que destaparlos para enseñárselos. Wow, de estos yo me enamoré. Y afortunadamente estos también llegaron del 3, si mal no recuerdo. Déjense, los enseño. Aquí dice que son talla 36. Suelo ser esa talla, no sé de qué país es esa talla 36. El chiste es que me quedan bien. Bien, son estas zapatillas así de tacón ancho. Y viene el diseño como si fuera de víbora. A mí me gustaron un montón. Miren nada más, qué bonitos. De la suela igual, pues no se ven maltratados. O sea, que el tacón esté despegado. No, 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 nada de eso. De hecho, venía así. Nada más que, pues yo me lo medí cuando recibí la caja. Me los medí luego, luego. Para ver qué es lo que iba a vender o qué es lo que me iba a quedar. Y viene todo así. Con el papel. Por si ustedes lo quieren para la reventa. Pues ya sepan cómo les va a llegar. Trae aquí el cartón. Y yo pues ya se lo quito, ¿no? Para ya poderlos estrenar. Estos justamente los encontré. Y ahorita, diciembre de 2022, están en la página de Liverpool México. Y en la página de Liverpool México, ya no sé ni lo que digo. Los podemos encontrar en un precio de $1,080 pesos. ¿Pueden creerlo? $1,080. Y ya, ¿cuánto llevamos? Y todavía viene otra caja. La otra caja de zapatos. Creo que tuve mucha, mucha suerte. Fueron estos Westies. Estos también vienen en buen estado. O sea, en cuanto a la caja. Viene bien. Tal cual. Por si ustedes ocupan las cajas, tal vez para guardar los zapatos. Les puede servir. Yo sinceramente las tiro. Yo no soy de guardar las cajas. Pero sí sé que a mucha gente las ocupa. Y bueno, me gustaron un buen. Y también tuve suerte. Estos sí me quedaron. También son del 3. Y estos creo que también leí. Que son de piel. Estos son unos botines. Bueno, yo les digo botines. Aunque tienen descubierto aquí al frente. No sé si tengan un nombre en especial. Y algo que me gustó es que también es un tacón ancho. No muy alto que yo suelo utilizar. No soy tanto de utilizar zapatos tan altos. A diferencia de otros que les enseñé en un video pasado. Que me llegaron de tacón de aguja. Creo que de la marca Steve Madden. Esos ni los he estrenado. Me veo más utilizando estos. Y bueno, se ven de esta manera. Son en color negro. Creo que me van a combinar básicamente con todo. Tiene aquí la pulsera o correa. Que es con velcro. Ahí ustedes pueden ver el tacón y todo. Vienen en muy buen estado. Creo que está súper bien. Estos los encontré en la página oficial de la marca. Pueden creerlo. O sea, puede que a veces encontremos cosas que ya son de colecciones pasadas. Pero en esta ocasión esto sigue estando actual. De estos últimos que les estoy hablando. Y estos botines en la página oficial no me van a creer el precio. Tienen un costo de $2,099 pesos. Si hacemos la cuenta de todos estos zapatos con el precio real. No saldrían en $5,776. Y la caja tan solo nos costó $1,999. Creo que en esta ocasión valió la pena esta caja que recibí. No sé ustedes qué opinen. Y ahora vamos con la caja de ropa. Nada más que esta es ropa de caballero. Y justamente aquí podemos ver que dice caja sorpresa. ¿Qué será? ¿Qué será? Esta tiene un costo de $2,500 pesos. Y te pueden llegar de 5 a 10 prendas. Esto de marcas reconocidas. Ahí nos dice en la página. Pero seleccionen la caja que sí diga grado A. No me acuerdo si dice grado A o tipo A. Porque si dice genérico no te van a llegar cosas de marca. Les digo que yo una vez la regué y pedí la otra. Y pues sí. Siento que... Bueno, al menos a mí como que no me combino tanto esa caja. Y estas creo que sí valen más la pena. Porque te van a llegar marcas reconocidas. Y si algo no te queda ya lo puedes revender más fácilmente. Y lo primero que les voy a enseñar es esto. Nada más que les voy a insertar las tomas así. Ya que estos pantalones no le quedaron a Ernesto. Ya que en la ropa puedes seleccionar el rango de chica a mediana. Mediana a grande. O extra grande. Y seleccionamos de chica a mediana. Y los pantalones pues sí llegaron muy chicos y no le quedaron. Estos pantalones ya se los dimos a un sobrino. Y bueno, el primero es este en color khaki de la marca Tommy. Está muy bonito. Se ve un poquito más de vestir. Es algo entubado. Está súper padre. Y ya ven que pues la marca Tommy aquí no es tan económica. Creo que vale la pena. Viene todo tal cual bien. No viene roto. Viene en buen estado. Trae sus etiquetas. Todo súper bien. Encontré un modelo súper parecido. Nada más que el color es un poquito más clarito de Tommy. Para darnos una idea de los precios. Y lo encontré en 1499. Igual para que vayamos anotando y haciendo la cuenta. El siguiente pantalón es otro que tampoco le quedó Ernesto. Creo que llegaron en talla 28. Es este pantalón de mezclilla igual de la marca Tommy. Es un tono de mezclilla oscuro. Pero está súper padre el pantalón. Me gustó porque viene grueso. O sea, es una tela gruesa. También tiene en buen estado sus etiquetas. Tal cual parece como que lo compraste en Liverpool. En la tienda y te lo dieron. Y este pantalón encontré uno muy parecido igual en internet. Y está en 1149 pesos. Estos pantalones siempre de la marca Tommy rondan de entre los 1000 a los 2000 pesos. Lo siguiente. Pero aquí sí un pequeño tache para tienda Comet. Porque ¿qué creen? Aquí como que los que llenan el paquete se me confundieron. O no sé qué pasó. Llegó este pantalón. Pero no es de caballero. Es de dama. Se equivocaron. ¿Pueden creerlo? Miren, viene así. Está aquí la etiqueta. En buen estado. Tiene también las etiquetas de atrás. Esto que les suelen poner. Está muy bonito. Tiene el bordado de la marca. Pueden ver. Todo viene bien. Este es en talla 26-30. Y es un tono de azul bonito. Medio deslavado. Pero no es de caballero. Les vuelvo a decir. Es de dama. Y de hecho sí encontré el modelo en internet. Nada más que creo lo encontré en otro color. No, creo que sí lo encontré del mismo color. Y este. Espero que ya que recuperen mi peso. Ahora que pase todo esto de la cirugía. Me queden, ¿no? Y sí, creo que se ven, ¿no? Aquí por la parte de atrás de las pompis. Que es de dama. Miren. Pero bueno. Lo importante es que llegó algo de marca. Y este. Pues se puede vender. O lo puedes regalar a la novia. A alguien, ¿no? Bueno. Este pantalón lo encontré en internet. Y tiene un costo original de $1,399 pesos. El siguiente pantalón que venía es este. Este es de vestir. Es en un tono de azul muy bonito. También tiene su etiqueta aquí al frente. Se los quiero mostrar. Igual. Aquí. Este nos dice que es 32 por 32. Este sí le quedó a Ernesto. Le quedó bien. Y le gustó mucho. Aunque no utiliza tantas cosas de vestir. Sí. Sí se lo va a quedar. Y es de la marca Express. Entonces esta marca. Yo que sepa. Les estoy hablando de diciembre de 2022. Porque no sé tú en qué mes o en qué año veas este video. Al menos aquí en México creo que no la hay. O no han abierto una tienda. Yo que sepa. Igual y se puede conseguir la marca. Pero creo que nada más en Estados Unidos. Y bueno. Este pantalón está muy bonito. O sea. A mí me gustó mucho. También el corte. Y Ernesto también. Porque es un corte creo que moderno. Y este lo encontré en un precio en internet de 800 pesos. Y lo último. De hecho se parece casi al color de mi suéter. Este sí le quedó a Ernesto y se lo va a quedar. Creo que conviene también de la marca Tommy. Viene este suéter. Les digo. Todo esto es original. Viene aquí también la etiqueta. Y es un suéter muy básico. Bonito. A mí me gustó. De manga larga. Este es en color mostaza. Fíjense que este lo encontré en una página. Pero se me hizo como muy caro. Y si era tal cual este. Lo encontré en una página en 2905. Y dije. Ay se me hace muy caro. Después me metí a la página de Tommy. Encontré uno parecido. Pero en otro color. Y estaba en 1149. Yo creo que vamos a tomar el precio económico. El de 1149. Y si hacemos la cuenta de todas estas prendas. El precio original. De en su mayoría todo de la marca Tommy. Tendría un costo de 5896. Casi de 6 mil pesos estas prendas. Y la cajita nos costó 2500. Entonces creo que conviene. Si lo quieres para revender. Creo que conviene. Tú mismo o tú misma te puedes apoyar de estas fotos. A lo mejor no lo das a ese precio de la foto. Lo das un poquito más barato. Y aún así le ganas. O si lo quieres para ti. Pues ya realmente te lo quedas. Como vieron. Estas fueron las prendas que llegaron. Y también el calzado. En mi muy humilde punto de vista. Así combino todo esto que recibí. Ustedes ya se dieron cuenta de los precios. La calidad. Y cómo llegaron las cosas. Pero yo sé que ustedes tienen la última opinión. No se les olvide. Que son cajas sorpresas. No vas a saber lo que te va a llegar. Pueden que las cosas te gusten o no. Te queden o no. Ya eso. Pues tú verás. Si lo vendes. Te lo quedas. Se lo pasas a alguien. O no se lo guardas para algún regalo. No se les olvide. Que tenemos cupón de descuento. Para que esto todavía les salga más económico. Espero que les haya gustado este video. Les haya servido. No se les olvide. Dejar su like. Su comentario. Suscribirse. Si les gusta este tipo de videos. Díganmelo. Y seguimos pidiendo más cajas. Muchísimas gracias por haber estado acá. Y nos vemos hasta la próxima.